El domingo 16 de enero, previsiblemente a las 12 del mediodía y antes del encuentro que enfrentará el Club Deportivo Ronda con la Agrupación Deportiva Adra, será inaugurada la segunda fase de la nueva ciudad deportiva. Hoy la visitamos junto al primer edil Antonio María Maris Lara. Efectivamente, ya está cogiendo el color rojo y blanco que, aunque estemos cercanos al Día de los Inocentes, la verdad es que muchos han pensado que son porque yo soy sevillista y no es así. Ustedes sabéis perfectamente, y Manuel Guerrero y todos los antiguos futbolistas del Ronda, que los primeros colores que tuvo el Club Deportivo Ronda siempre históricamente han sido el rojo y el blanco, el ribete rojo y el blanco entero. Entonces hemos intentado coger esos colores para la ciudad deportiva, para los asientos y creo que en dos semanas ha pegado esto ya un cambio total, entre que se ha cubierto, se ha puesto todo lo que es la techumbre de la ciudad deportiva, de lo que es el graderío principal y después los asientos que se están rematando con ese Ronda en blanco sobre fondo rojo, unos asientos cómodos, unos asientos ya que no vamos a tener que sentarnos en el hormigón de un estadio como era antiguamente y después con unas comodidades determinadas, pues yo creo que está quedando muy bien, que les va a gustar a todos los rondeños y sobre todo que está dando una idea de modernidad, que es una nueva infraestructura, que aparte ya de las pistas polideportivas y el campo de césped tan bueno que tenemos, pues es un complemento y sobre todo cuando todos los rondeños tengan la oportunidad de ver las instalaciones por dentro. Es más grande de lo que nos imaginamos, tiene numerosos vestuarios supermodernos, hay hasta zonas para equipos médicos quirúrgicos, zonas de almacenes, vestuarios de atletismo, dos vestuarios de árbitros, seis vestuarios más para distintos equipos y con sus calderas, todo perfectamente preparado y con ahorro energético, hay ascensor para gente con impedimento o minusvalía y bueno, yo creo que está quedando una instalación francamente moderna. Esto unido a que hemos tenido la gran suerte de que la oferta o la mejora de la obra que se va a hacer en pocos días, van a empezar los rondeños a verla aquí en la conexión de San Rafael para la salida histórica que reclamaban los rondeños por San Rafael a la circunvalación, pues como os digo la mejora es un nuevo graderío, no evidentemente tan grande como este, aquí en la zona de enfrente, que tendrá metro y medio más seis escalones, no va cubierto pero digamos que es un graderío importante, un graderío que va a dar cabida a unas 800 personas, entre 700 y 1.000 personas más, y que yo creo que va a hacer ya el que determine el aforo clásico que pueda tener en un gran evento ronda. Por tanto, en pocos días van a ver cómo se comienza, una vez que inauguremos, esperamos inaugurar ya la instalación de forma definitiva entre el 15 y el 20 de enero, esos son los plazos que tenemos, parece ser que puede darse con la celebración del partido Ronda-Club Deportivo Adra, queríamos llegar a un partido tan importante como es el Ronda-Puerto Llano el día 6, el día de Reyes, pero no creo, no creo que lleguemos porque tenemos que asfaltar la calle que da acceso a la zona de la tribuna central esta de la ciudad deportiva. Y bueno, nuestro deseo hubiese sido haber acabado en octubre-noviembre como teníamos pensado, pero los tres meses y medio de lluvia del año pasado, se acuerdan todos los rondaños con las inundaciones, eso hizo que se retrasara lo que nos ha pasado al final, pero bueno, yo creo que tampoco no hemos tenido muy mal tiempo, la gente ha disfrutado con el fútbol, todo el que ha querido utilizar la ciudad deportiva, y creo que ahora vamos a ir completándola poco a poco, con una buena iluminación, con una buena dotación, y después más sorpresas que verán que tengo preparadas para que esta ciudad deportiva sea una evolución, una evolución, ya está solicitado y aceptado el tema de la nueva piscina climatizada que viene aquí, para cubrir esta zona de Ronda y sobre todo la demanda que tienen los rondeños, una zona de alto rendimiento, o sea, queremos que sea una zona móvil, por eso no me interesaba cerrar como un estadio, porque esto no es un estadio para fútbol solo, no nos interesaba cerrar todo con graderío, ¿no? Aparte que Ronda no soporta tantos graderíos, sería absurdo, me interesa una ciudad deportiva ágil, abierta, porque la gente que no vea que esto solo es la ciudad deportiva, la ciudad deportiva es hasta la circunvalación, nos metemos por allí detrás también, o sea, va a haber una zona de aparcamiento importante, va a hacer, o sea, quiero que sea una, por ejemplo, tengo idea de que se puede hacer un carril bici, un carril bici de casi 4 a 5 kilómetros, que la gente que rodee y circunde por dentro y se meta por la ciudad deportiva, o sea, quiero que sea una cosa completa, una ciudad deportiva, en definitiva, un estadio de fútbol no es, me explico, es todo, ¿no? Es algo donde el rondeño, igual que puede hacer pesas y tal, y en un centro de alto rendimiento, pueda estar bañándose en un futuro, en una zona de terminar, y de ahí pasar a hacer a las pistas de atletismo, y de ahí pasar al fútbol, y de ahí pasar a otro campo de centro artificial, que irá colocado allí, que ya verán cuando lo comencemos, porque hay que ir completando con diferentes instalaciones, o sea, queremos que tenga un servicio moderno, antiguamente aquí se han hecho las instalaciones, a, como digo yo, a pegullones, así, de pronto a una cosa así, y esta vez queremos hacerlo bien, ahora que estamos haciendo una gran grada, una gran tribuna, una gran zona de vestuario, que va a ser la zona donde pivotan los vestuarios principales y todo, estamos intentando hacerlo bien, o sea, una obra de categoría moderna, y que sirva para todos los rondeños. Lo siguiente, el estadio que hicimos, bueno, y lo sabe usted perfectamente, uno de los mejores estadios de Andalucía, ahora mismo es lo que es Césped, el Tartán, lo que es toda la pista de vialetismo, buena, no vamos a hacer una de Alquitrán, como la que teníamos antiguamente, en el antiguo campo de fútbol, valga la redundancia, o sea, lo que vayamos haciendo, queremos hacerlo bien, y sobre todo, para una ciudad moderna, esto va a llevar hasta su parque infantil, su zona de recreo, o sea, que todo el mundo disfrute, eche el día, ¿no? Esa es la idea, y si encima, a la espalda vamos a tener Nerovsky, yo creo que será lo mejor.